La poesía de los hermanos Quinteros Viva la gente morena Que con un tango de caí Le hace un infierro a su pena Viva el vino de Sanlúcar Y el aguardiente de moras Me emborracho Y no hago cuenta de si el corazón me llora Dolerme, si que me duele Que me farte su querer Pero trinco siete gordas Y esa vino, montañé, talento y privado No hay duca que a mí me levante el gallo Yo no lloro ni siquiera la muerte de mi caballo ¡Uy! ¡Qué caballo más bueno! ¡Qué planta tan señorona! Tomando café con leche es lo mismo que una persona Y en pelo me lo montaba Nada de fila ni de espuela Pero hombre, si cuando Chico iba conmigo a la escuela Me pegó un día el maestro por no saber geografía Y el potro le dio dos coces que lo trasladó a tus pies Cuando el tifus Ni un pelo faltó para que me muriera No había que lo arrancara de punta a mi cabecera Siempre junto, como hermano Era igualito que yo ¿Qué importaba que tuviera cuatro patas y yo dos? Las orejitas de punta Los ojos como candiles A cuarenta y siete negros divisaba los civiles Y a la vista de un tricornio se veía la distancia Cuando nos daba el harto Ya estaba el caballo en Francia Si estaba allí inspecionando los corrales de gallina Me avisaban un rolincho Tú, que vienes las vecinas Y como yo pretendiera de amores a una serrana Se arrodillaba el caballo delante de su ventana Que vengan las negras ducas Que poco me importa a mí Con el vino de la palma yo me jarto de reír Y un domingo fui a los toros Que tarde tan divertía Viendo a un niño de bollullo La jindama que tenía Al picado de reserva Le acertaron tres tomates Que las chaquetillas verdes Se las pusieron granates ¡Sinvergüenza! ¡Pica toste! ¡Vamos al toro! ¡A picar! Y él me dijo Si es el caballo Que no quería caminar Y era el caballo ¡El caballo! ¡El compañerito mío! Que yo estaba dando voces Y me había conocido En la raíz de mis huesos Tení un temblor de agonía Y el toro en aquel momento Como un rayo lo embestía Quise arrojarme Salvarlo De aquella muerte certera Y alguien me gritó ¡A la cama! ¡A dormir a borrachera! ¡Que se siente! ¡Que se calle! ¿Por qué chilla ese guasón? ¿Por qué ese torito negro Me ha partido el corazón? Por eso privo y no lloro La muerte de mi caballo Aquel que murió en los toros En una tarde de mayo Una mujer desde arriba Le echó al caballo una rosa Ya tiene infierro con flores Que Dios te lo pague Hermosa Dame vino Dame pronto vino fresco de la palma Que está de cuerpo presente Mi compañero del arma Por eso privo Y no lloro La muerte de mi caballo Aquel que murió en los toros En una tarde de mayo ¿Cómo quieres que suspire Por causa de tu querer? Si he visto murió un hermano Y ya no me acuerdo de él Bueno Ay Uff Ah Uff Gracias por ver el video.